La Ola Bueno ahí vamos Vamos para allá que dicen que la ola esta mas chiquita de este lado Vamos a ver que pasa Vamos a ver la ola Vamos a ver la ola Vamos a ver la ola ahí va el gordo pasó el gordo a ver si podemos después de esta no a ver a ver la ola me parece que no me van a dejar pasar por acá a ver a ver a ver a ver vamos a ver 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 jajajaja 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 a mi no me dejaban entrar se me caían todo adelante que bárbaro que bárbaro bueno yo tengo algunas filmaciones algunas filmaciones joyas, joyas Vamos a ver que pasa adentro Por lo visto caen todos Así que no vamos a hacer menos Ahí viene la serie Allá va Víctor Y bueno, vamos a ver que pasa Cayó Víctor En vivo de pedo Molcante, gordo Yo no Vamos a firmar a nosotros ahora Ahí Aca No, no, no No